La Secretaría de Salud informó que México alcanzó los 4.646.957 casos de COVID-19, luego de que en las últimas 24 horas se registraron 51.388 nuevas infecciones. Aunque la cifra no superó los 60.552 casos reportados el miércoles pasado, aún se encuentran lejos de los niveles previos de las fiestas decembrinas. En cuanto a las muertes, el informe técnico diario sobre la pandemia en el país indicó que en el último día hubo 364 nuevas defunciones para llegar a un total de 303.085. Asimismo, la dependencia indicó que las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país. Con estas cifras, México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en número de contagios y el quinto puesto como el país con más decesos por la pandemia de coronavirus, detrás de Estados Unidos, Brasil, la India y Rusia, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.